Aunque se vienen efectuando una serie de esfuerzos en la ciudad por parte de un grupo de asociaciones, sigue creciendo los casos relacionados con violencia de género. Las mujeres son afectadas de manera constante. La estadística es alarmante. Lo que la comunidad se pregunta es si de pronto los casos han ido en aumento o es que ahora las mujeres se atreven a denunciar, dado que hay quien las escuche afortunadamente. Como alarmante, así calificaron las autoridades veedoras de los derechos humanos y defensores del género femenino, los casos de violencia y maltrato contra las mujeres, especialmente entre los 4 y 14 años de edad. Los casos registrados de enero a la fecha han aumentado en un 20% según las cifras registradas. Bueno, estamos hablando que, digamos, dentro de la base de datos que manejamos, que ha aumentado la violencia sexual, sobre todo a niñas entre 4 y 14 años, es decir, niñas que han sido violadas. Y que han sido violadas, digamos, en el tiempo en que pueden quedar solas en la casa o en el horario de la noche. También que ha aumentado, digamos, la violencia física para las mujeres adultas en Buenaventura. Y en ese sentido, pues, estamos llamando la atención a las cuidadoras y cuidadores de niños, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, para que pongan atención cuando dejan a sus hijas y a sus hijos solos, para que pongan atención en aquellas, digamos, actitudes que pueden evidenciar que la niña o el niño está siendo violentada sexualmente. Esa mesa de trabajo se realiza los primeros martes de cada mes, con el fin de poder hacer un análisis y acompañamiento al proceso de investigación, teniendo en cuenta que la violencia en contra de la mujer no disminuye. Pero hay un subregistro, es decir, el subregistro de las mujeres o de las niñas que no van a la fiscalía, que no van a medicina legal y que acuden a una organización o que acuden a una entidad de carácter humanitario donde no se denuncia y allí es donde está el mayor grueso de la población y de mujeres violentadas. Esos entes defensores hoy piden a las autoridades maltratadas no callar y denunciar cualquier caso de violencia para evitar que se sigan registrando episodios de agresiones y a las autoridades ser más ágiles y diligentes con los procesos. Atención, apostadores. A Gane Buenaventura y de Agua llega El Porteñito para hacerte ganar hasta 35 mil millones de pesos. El Porteñito es el nuevo incentivo de Gane Buenaventura y de Agua que entregará mucho más dinero sin descuentos a las apuestas de 3 y 4 cifras con valores exactos de 2 mil, 3 mil y 4 mil pesos. Además, el Porteñito de 4 cifras pagará hasta 75 mil pesos por las aproximaciones. El Porteñito juega con Chontico Día, Chontico Festivo y o las loterías oficiales de la noche. Prueba tu suerte con El Porteñito, este nuevo incentivo con sabor al Pacífico. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa de inversiones del Pacífico S.A. Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Resultados de los sorteos de hoy martes 12 de agosto del año 2014. Chontico Día 68.05, Dorado Tarde 16.98, Paisita Día 12.50, Paisita Noche 47.84, Cafeterito Día 96.26, Astro Sol 3122 del signo Cáncer. Lotería de Cundinamarca 63.72, Lotería del Tolima 06.10. A los ganadores felicidades. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa de inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Mención comercial. El Centro de Conciliación, Arbitraje y Composición Amigable de la Cámara de Comercio de Buenaventura lo invita a que con la ayuda de expertos conciliadores y con todos los efectos legales ponga fin a las diferencias con sus proveedores, vecinos, clientes, inquilinos, entre otros. Informes. Dirección Jurídica de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Teléfono 24-236-23, extensión 32. Bahía Motos del Puerto, distribuidor número uno en la ciudad, los invita a que se acerquen a nuestras instalaciones para que conozcan y adquieran nuestros productos Yamaha. Con nuestro portafolio cumpliremos cada una de tus exigencias y necesidades en transporte. Les ofrecemos retoma de motocicletas de todas las marcas por medio de compraventas, personalización de motocicletas a tu gusto, venta de seguros obligatorios Colpatria, convenio con cooperativas y fondos de empleados, taller autorizado, venta de repuestos y accesorios, porque Bahía Motos del Puerto piensa en ti. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número uno, raya veinte, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión, vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número uno, raya veinte, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Recuerde, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet, en la página www.soydebuenaventura.com. Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoda la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Se sigue desmintiendo la aparente forma como grupos de la margen de la ley quieren buscar estudiantes dentro de los colegios para ser reclutados. En los barrios sí está ocurriendo este fenómeno, pero hasta el momento nadie confirma que esté pasando en los planteles educativos, lo que ya ha sido motivo de controversia en días pasados. La personería de Buenaventura intervino también. El caso registrado en pasados días en el Colegio Francisco José de Caldas por el rumor de un posible ingreso violento al plantel para reclutar estudiantes sigue siendo objeto de investigación. La personera delegada para los asuntos de infancia y adolescencia pide a las autoridades realizar estrategias de seguridad a las afueras de las instituciones educativas. Bueno, la solicitud que realiza la personería distrital es que la policía haga más presencia en las instituciones en sus alrededores por las situaciones que se han presentado. Para nadie es un desconocimiento que en días pasados ocurrió un hecho. Gracias a Dios no llegó a un fin que podamos lamentar. Y también hay que atender el rumor que hubo en la institución educativa Francisco José de Caldas, aunque el rumor era falso y que se generó dentro de la institución. En este momento la secretaria de gobierno está investigando quién fue la persona que ocasionó este terror colectivo. La funcionaria piensa que las medidas deben adoptarse no solo en el núcleo del Jorge, sino también en las demás instituciones educativas. Bueno, casualmente ese tema se habló ayer en la reunión y se dijo que se reunieran las directivas de las distintas instituciones con el fin que analizaran su seguridad y que las instituciones que necesitaran de refuerzo lo solicitaran para generar confianza en la institución educativa. El comandante del GAULA de la policía ha dado a conocer que hasta el momento en la ciudad no se ha registrado reclutamiento por parte de las bandas delincuenciales al interior de las instituciones educativas como sí ha ocurrido al interior de algunos barrios. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!